Sofía, con Z, con Damañas, maestra, es amiga hermana. Yo no comprendo, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor que te hace padecer. Si tú pudieras comprender que estando junto a mí, aquel dolor que sientes hoy podría yo aliviar y pueda ver tu imagen sonreír. Yo no comprendo, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor que te hace padecer. Si tú pudieras comprender que estando junto a mí, aquel dolor que sientes hoy podría yo aliviar y pueda ver tu imagen sonreír. No puedo vivir, yo trataré de hacerte feliz y olvidar. Yo no comprendo, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor. Si tú pudieras comprender que estando junto a mí, aquel dolor que sientes hoy podría yo aliviar y pueda ver tu imagen sonreír. Si yo no comprendo, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor que te hace padecer. Si tú pudieras comprender, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor que te hace padecer. Si tú pudieras comprender, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor que te hace padecer. Si tú pudieras comprender, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor que te hace padecer. Si tú pudieras comprender, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor que te hace padecer. Si tú pudieras comprender, dulce amor, cómo puedes vivir pensando siempre en otro amor que te hace padecer. No te das cuenta que yo sin tu amor no puedo vivir. Yo trataré de hacerte feliz y olvidar. Yo trataré de hacerte feliz y olvidar. Yo trataré de hacerte feliz y olvidar. Yo trataré de tenían uno habría a roofs, y olvidar. Yo trataré de hacerte feliz y olvidarse. Ya trataré de hacerte feliz y olvidar. Yo trataré de hacerte feliz y olvidar.